¡Hola! Muy buenas, soy Clepencio. ¿Qué tal estamos? Pues venga, vamos a lío, primer camillito, primera ubicación, venga. Por cierto, tengo TikTok, ¿vale? También por ahí empezaré a comunicar cositas. Como imagináis, rete urban, ¿vale? Perdona que estoy con el puto catarro, ¿vale? Intentaremos ponerlo aquí abajo, ¿vale? Las redes sociales lo tengo que modificar, ¿vale? Bueno, modificar no tengo que añadir, añadir el TikTok, ¿vale? Sale el tweet, el Instagram, el kick, sale todo, ¿vale? Ahí tenemos el TikTok también. Igual que en la descripción del vídeo tampoco está puesto, ¿vale? También os pondré el enlace. Venga, a ver, centra de rete. Mira que me gusta lo complicado, ¿eh? Mira que me gusta lo complicado. Mira, venga, en segundo sitio tenemos la banca. Vale, recordar, superactualización, DLC, mini-DLC, como queráis llamarle. Aparte de la superarma letal de la semana a la palanca, está guapa esta semana, está muy guapa. La viuda negra, fusil electromagnético, atomizer, satanás del infierno, cañón de pirotecnia, es un fusil, que es el último DLC, el microfusil para ponerle esta cubierta especial de marihuana, ¿vale? La carabina especial y el lanzacobetes para ponerle esta pedazo de cubierta. Mira, madre mía, qué guapa está. Vale, aquí tenemos otra vez con Temorotok, hacía tiempo que no nos lo ponían, la granada y la bomba casera. Y aquí, como veis, ¿vale? Nos han puesto con esta actualización en semanal, como queráis llamarle, nos han cargado a tope todos los tipos de brindajes, ¿vale? O sea, que tenemos brindajes por un tiempo. Solo por conectarte te los dan, ¿eh? Pues venga, ya hemos visto un camello. Venga, vamos a ver que nos encontramos por el caminito, para dar cuantas menos vueltas, mejor. Ya sabéis, que yo soy de los que cuantas menos vueltas demos, mejor para todos. Y aquí ya lo tenemos. Este está cerquita, cerquita. Vamos a probar el parking. Y venga. Este me parece que está aquí en la parte de atrás, ¿no? Aquí está. Cara de tonto universitario que tiene. Ya lo. Ya estamos con la patadita. Ay, venga Pongo la ubicación Por cierto, de la van No he puesto la ubicación, no, aquí La fogoneta, no sé si la he puesto o no Está aquí, siempre me pasa lo mismo, increíble, eh No me acuerdo nunca si la he puesto o no la he puesto Aquí está, ¿vale? Y justo aquí tenemos el segundo camello Siempre me pasa igual, eh Puta cabeza Venga, para arriba Vale, ya estamos llegando Hasta el tercer camello, ¿vale? Ya os digo que está todo más o menos Cerquita, este lo he editado para no hacer largo El vídeo Pero aquí está Vamos a aterrizar justo Ahí está el camellito Y ya dejamos el Rayjo El Rayjo este lo vamos a dejar enfocado ya Para ir a buscar el naufragio, ¿no? Que será lo que nos falta ¿Cuánto llevábamos? Que no lo he dicho 167, 300 Más este 254 Nos quedamos a mil A mil de los 280 mil Que son los días buenos A mil, o sea que se puede considerar como bueno Aquí en la gasolinera de la carretera Al lado de la costa ¿Vale? Aquí tenemos la ubicación Del tercer camello Y ahora sí que toca Una excursión Aquí Editaremos vídeo también Para que se haga más corto Venga Arrancamos Y vamos para allá Pues bueno Ya estamos llegando, ¿vale? ¿Vale? Recordaros de dar un fuertísimo like Si os gusta el contenido Después subiremos un vídeo de Un coche del modo historia ¿Vale? Para que lo tengáis en el modo online ¿Vale? Gratuitamente ¿Vale? Es un puntazo Para siempre Para la gente que tiene poco dinerillo Vivo de estos chorrillas que molan ¿Vale? De estos de los que molan Espero que os guste Lo iremos poniendo Venga Vamos a bajar para abajo Vamos a aterrizar Venga Y aquí tenemos El naufragio ¿Vale? En total 279.450 Por 550 Nos hemos llegado a los 280.000 Pero vamos Lo considero Fabuloso Pero vamos Vamos Que nos vamos Pues bueno Si os gustan los vídeos Dale un fuertísimo like Si queréis que suba Contenido así diferente Aunque sean chorras Porque ya sabéis que ahora no hay truco Está todo muy parcheado Está todo muy 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 Cogido de los Cojones O sea que Hasta que salga algo Vídeos así Chorrillas que van saliendo De tener un coche Que te Que te vale X dinero Tenerlo gratis Puedes guardarlo Que es el que utiliza el Michael En el modo historia Que el que subiré luego Pues Si os gustan esas cosillas Oye Pues las voy subiendo Me lo ponéis en comentarios Porque si no paso ¿Vale? Si pasáis vosotros Paso yo cabrones Pues ala Si os crepencio Dale una vuelta a TikTok Venga Un saludo